Desde las instalaciones de Human Pharma, les presento una nueva edición de nuestro clip informativo de hoy martes 15 de febrero. Bienvenidos. Atención porque en las últimas horas fue capturado en un sector de Valledupar Juan Carlos Araujo Santana como presunto responsable del asesinato de Edinson Antonio Polo Barros, alias Pruma Blanca, quien fue ultimado a balas cuando departea con un grupo de personas en el barrio San Antonio. El sindicado está siendo judicializado por el delito de homicidio, tráfico y portes de armas de fuego. Los informes de policía destacados por el delegado de la Fiscalía, el informe de captura en flagrancia, da muestra de que el hecho de la intervención de la Policía Nacional obedeció precisamente a que había un ciudadano siguiendo un vehículo que incluso se dio la intervención de taxistas del sector, quienes en cierta medida guiaron. Con representaciones como esta, un grupo de mujeres convocadas por colectivos feministas hicieron plantón aquí en la Plaza Alfonso López de Valledupar el señal de protestas por los hechos violentos de los que han sido víctimas en los últimos días en la región. Bueno, desde nuestra perspectiva cultural se resalta el hecho de que todo lo que se le hace a las mujeres es un reflejo de lo que se le viene haciendo a la madre tierra, ¿no? Cada 15 de cada mes, las mujeres de diferentes expresiones en el Caribe nos reunimos en una estrategia que se llama Minga Tonga en el Caribe, que connota colectividad por la vida. Estudiantes del área de la salud de varias instituciones reactivarán sus prácticas gracias a convenios con el Hospital Eduardo Arredondo Daza. Hoy buscamos un beneficio mutuo la institución educativa y la institución de salud en pro de la salud de Valledupar. En el barrio Brisas de la Popa de Valledupar, capturaron a Jordis Enrique Consuegra, señalado de ser uno de los responsables del hurto al restaurante Zipote Mondongo ubicado en el barrio Las Flores. Al final de la judicialización, un juez con funciones de control de garantías le otorgó la detención domiciliaria. Un juez impuso medidas de aseguramiento intramural a un hombre por su presunta responsabilidad en acto sexual abusivo contra su propia hija de cinco años. La denuncia la hizo la madre de la menor, quien se percató de lo sucedido cuando iba a bañarla y ésta le manifestó tener dolor en sus partes, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades. La captura estuvo a cargo de agentes de la SIGI. El inspector de policía en el municipio de Bosconia, José Alberto Rico Aragón, denuncia amenazas en su contra, en las que le exigen salir del territorio en las próximas 48 horas. Los supuestos mensajes cierran con la frase Venezuela presente, por lo que él supone que el caso puede estar relacionado con un desalojo programado a un barrio de invasión llamado Venezuela. Un presunto ladrón fue retenido por la comunidad luego de que supuestamente atracaron mensajeros en el barrio San Martín de Valledupar. El agresor intimidó a su víctima propinándole un disparo con arma traumática para despojarlo de sus pertenencias. Los traseúntes que se percataron de lo sucedido lo persiguieron y éste buscando refugio ingresó hasta un taller mecánico, donde la comunidad enardecida pretendía tomar justicia por cuenta propia. Hasta el lugar hizo presencia la autoridad policial, quien procedió con la respectiva captura. El próximo 10 de marzo, Valledupar vivirá un espectáculo nunca antes visto. El gran ballet de Moscú sobre hielo. Este show contará con los mejores patinadores de talla internacional. El espectáculo más novedoso que comprende tres de las atracciones profesionales más importantes del mundo. Primero, son patinadores rusos, quienes se colgaron la medalla de oro en el último campeonato mundial que se celebró en Pekín hace cinco días. Vamos a traer estrellas de patinaje olímpico que van a hacer una obra reconocida del repertorio clásico mundial El Lago de los Cisnes. ¡Gracias!